Música 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 Hola y tuve bienvenidos a un video Estamos ya tomados en un MUEVO Vídeo Y como hacéis viendo en vuestras pantallas ¿Puemos? Abre los brazos Vuelve el lunes Con retraso A ver si estamos, esperate ¡Vuelve el lunes con retraso! Bueno chicos, que aquí estáis viendo Draw my life, expressa, ciegas Y invertido, yo que se, vamos a hacer todo junto ¿Vale? Vamos a hacer algo nuevo Y diferente al mismo tiempo Joder, que pasaba así, señor Voy a enseñar, vale chavales Y aquí estamos como no, con lunes de retraso Con Pumuscor, una de las series que os gusta Ya que muchos de vosotros les decís que tenéis Montones de llegar al colegio para ver este video Así que nosotros muy contentos de poder compartir cada vez más con vosotros un vídeo más Así que vamos a comenzar, ¿vale chicos? Lo que va a hacer Pumus es, me va a ir preguntando etapas de mi vida En el cual tiene la chuleta ahí abajo, de qué años a qué años, ¿vale? Y entonces yo voy a tener que ir dibujándolos con esta venda en los ojos, ¿vale? ¿Qué significa eso? Que yo dibujando soy bueno, pero con los ojos tapados no voy a ser bueno Soy bueno, tío, soy bueno Soy bueno dibujando, ¿vale? Me lo decían desde pequeño en el colegio, es una de las cosas que os voy a contar Así que nada chicos, 5 cositas de mi vida a ciegas contándolas con vosotros y con PumusCore Y dibujándolas, ¿vale? Nada más, es la primera vez que explico un PumusCore trazo perfecto sin equivocarme ni nada Y así que... Y no hemos grabado otra vez, o sea, es la primera De primeras ha salido... Fliparos, tío, y mirad Vale chicos, haces pantalla, ¿vale? Y ponen estas fotos en Twitter Y así Sobre cuando tú naciste y eso, no te cojas la pizarra La pizarra tú no la puedes mover No lo van a ver mal, tío Vale ¿Estamos? Venga cuando quieras Yo era un bebé Vale, espera, espera, que te enfoques porque si no... Muy, muy gordito No sé si lo dibujé bien Así Espera que... Si no... Ahí, ahí Que me caga que... No, no, que me caga que... Mira, Pumus No ve, no ve Vale Mierda, prende el círculo Venga, dibujate Vale, era un bebé gordito Con una cabeza Y un chupete Muy gordito, o sea, era gordito, gordito Pesaba cuatro kilos Cuatro kilogramos, ¿vale? Nací en Galicia Calidades A ver, voy a intentar Esto Viene siendo Portugal Joder, ¿verdad que...? Ahí Y Galicia estaría aquí Aquí nací yo, ¿vale, chicos? En Galicia ¿Y el que has dibujado España? Ahí está, ¿vale? Este está viendo, ¿eh? Bueno, a ver ¿Dibujé bien? Sí Venga Sí, sí ¿En serio? Venga, va, cuéntanos cosas Bueno, pues soy un bebé que nací en Galicia, ¿vale, chicos? Para ser, lo que estoy en Vigo, ¿no? Bueno, no resido en Vigo Muchos de vosotros pensáis que resido en Vigo Pero bueno, no resido en Vigo Nací en Vigo Pero soy de Cangas del Morrazo, ¿vale? Y bueno Hasta los seis añitos, ¿vale, chicos? Hasta los seis añitos Estuve en Galicia En ese entonces Mis padres Voy a dibujar aquí a mis padres Este Es mi padre Y esta Es mi madre ¿Vale? Pues bueno La verdad que trabajaban muchísimo, ¿no? Ellos eran personas pues o emprendedoras Donde hacían pues sus negocios y así Y entonces la culpa de eso es que No tenían mucho tiempo para estar conmigo Yo tenía un hermano Que era más pequeñito que yo O sea, me lleva seis Me lleva más pequeñito Yo sí tenía seis años Bueno, yo era más pequeño que él Seis años más Y bueno Nos criaban en parte Nos criaban mis abuelos, ¿vale? Que por desgracia Pues bueno Fallecieron Y es una de las personas Que mi abuelo Pues lo quería muchísimo Y todo eso Y bueno Pues fallecieron Y al final pues Empezaron a pasar cosas malas Ya sabéis, ¿no? Bueno, pues eso Mi madre estaba muy Bueno, mis padres y así Y lo malo que, bueno Pues mis padres No sé si estaban aquí Aquí Se divorciaron ¿Vale, chicos? Y así que mi padre pues hizo La vida Bueno, hizo su vida por un lado Y mi madre hizo la vida por otro lado En el cual Ya entro la segunda pregunta, ¿no? ¿Cómo? Sí Ya entro directamente Ahora vamos a ir a una etapa De entre los cinco y los diez años Ahí explícanos la de Bueno, al divorciarse No sé si por aquí, ¿no? Aquí, al divorciarse mis padres Este, Ryanair Que son más baratos Ahí, ¿vale? Ryanair Viajamos Bueno, mi madre, ¿vale? Me llevó para Mallorca ¿Vale, chicos? Esa isla aquí Menorca y Pondentera ¿Vale, chicos? Y me fui a vivir a Mallorca En el cual, pues bueno Esa etapa de mi vida La verdad que fue un poco Turbulenta, ¿vale? Yo estaba viviendo allí Con mi hermanito Que ya tenía De aquel entonces Tenía dieciocho años Yo era más pequeñito Aunque él Y, bueno, claro Joder, a él le estaban Haciendo un trabajo A tu hermano Qué bien Y, bueno, mi madre Pues eso Trabajaba muchísimo ¿Vale? Trabajaba muchísimo Muchísimo Y, bueno, pues En esa etapa de mi vida La verdad que pasé Por diferentes colegios Muchos colegios Y, bueno, era lo que os decía Una etapa muy turbulenta No tenía las mejores amistades Los amigos que hacía Pues algunos a día de hoy Estaban en la En el puto otro niño, tío Hay que imaginar Qué vida llevaba yo allí ¿Vale, chicos? Y, bueno, pues No era un buen estudiante Y así que, bueno Pues mi hermano Lo que decidió Ya había crecido Mi hermano tenía ya 20 años Aquí ya Podéis apreciar Que ya creció Y tenía 20 años Y la verdad que ya tenía Mucho más sentido Que cualquier Estaba amazado, ¿no? Sí, estaba amazado Y era guapo El cabrón era guapo Y ligaba, ¿eh? El cabronazo Liga que flipa Bueno, pues Ahora mismo está casado Y todo eso Pero, y tiene a pino Y así que, bueno, chicos Pues mi hermano decidió Pues le dijo a mi madre Habló con mi madre Le dijo que no podía Llevar esa vida Y así que Me vengo para aquí Me volví Seguimos en Ryan El vale, chicos Me volví ¿Cuántas alas Tiene ese avión? No sé A Galicia ¿Vale? No sé si lo estoy dibujando bien ¿Vale? Pero me volví Aquí Aquí, aquí Aquí, ¿vale? A Galicia A Madrid o a Galicia Pues mi padre Ya tenía una mujer A la vez entonces Que le agradezco Muchas de las cosas Que la persona que soy A día de hoy Porque si no Bueno, le doy muchos problemas ¿Vale? O sea Que ella realmente Hizo un buen trabajo ¿No? Conmigo No siendo mi madre Pues hizo funciones De mi madre Y queriéndome Y cuidándome muy bien Así que Le mando un saludo Y también pues mi padre Que seguía trabajando un montón Pero que es una persona Muy importante en mi vida También al día de hoy Y bueno Pues iré al instituto En el cual pues La verdad que Los profes me querían Dibújalo en el instituto A ver, vamos a dibujar En el instituto ¿Vale? Tenía una puerta muy grande Tío Que entramos por ahí O sea Yo recuerdo eso Tenía la puerta ¿Pero la puerta estaba adentro O fuera del instituto? No jodas Esa era la puerta del patio Entonces La puerta estaba aquí Aquí ¿Vale? Ahí está Bueno, pues entra por la puerta Y va para clase ¿Qué pasa? Pues chicos Como nos pasa a muchos Yo soy una persona muy despistada Como podéis comprobar En mi vida Pues Estoy todo el día Pensando en las moscas Y bueno Pues no se me da bien Estudiar o así Tengo mis estudios Básicos Que tiene que tener todo el mundo Y que os digo Y os recomiendo Que los tengáis todos Chicos Así que dame caña Ahí al instituto Y después pues La verdad que Me gustaba salir Y empezó Era express No se si Era express Me estoy enrollando Se está enrollando Vale pues Os voy a decir un secreto ¿Vale chicos? Y vais a flipar Me encantaban las redes sociales Ya de aquel entonces Ya jugaba con internet ¿Vale? Y me encantaba Así que Era fotolog Fotolog Muchos de vosotros No conoceréis el fotolog ¿Vale? Pero poned ahí Y vais ahí Y ponéis esto No sé si está cerrado ya Pequenito cool No, no está abierto Con lo que comprobé yo No, que está escribiendo afuera Bueno pues Pequenito cool Vale ese En aquel entonces Era yo con 16 añitos Llevao el pelo pa'l lado Y Mojado a bragas Que flipas O sea ese peinado Follaba solo ¿Vale? Ya has contado Lo de adolescente Has contado Desde niño a adolescente No vamos a joven 20-23 años Vale Tú tienes 26 Pues De 20 a 23 años A ver Cuéntanos que hiciste Pero así resumido ¿Sabes? Vale resumido Lo que viene siendo Bueno pues Acaba el instituto Vale chicos Y me encantaba Pues eso Por la vigilar Ayuda a la gente En general Entonces Quiso positar para guardia civil ¿Te digo con guardia civil? Vamos no me jodas Guardia civil tú Te lo juro Aquí lo tienes Guardia civil Bueno pues quise ser guardia civil Y Y Pues sí Lo que pasa es que Lo de la constitución Y todo eso Como dije antes Pues no me molaba Entonces pues Creo que fue una etapa De mi vida Perdida O sea Todo el mundo pierde un año Siempre en su vida Pues yo lo perdía Y vale chicos La verdad que mi padre Y Gema ¿Qué? ¿No? Yo todo lo he hecho Yo aquí perdí un año Un año perdido en mi vida Chicos Y Mi padre y Gema Pues confiaban mucho en mí Para que hiciera esto Pero realmente No hacía nada Entonces Pues bueno El que no quiere estudiar Pues tiene que trabajar Me fui a trabajar Tuve varias etapas En mi vida De trabajos diferentes Pero espontáneos Muy rápidos O sea que nunca dure mucho Alguno Y bueno Pues trabajé de camarero Esto es una bandeja No sé si la dibujé bien Trabajé de camarero Trabajé en los molinos De mantenimiento Que dure muy poquito Casi dos Tres meses Subí aquí a los 27 metros Y me cagaba O sea me cagaba yo ¿Vale? No va a caber más Vale pues entonces Directamente ¿Vale? Vamos a ya lo actual Vale pues a lo actual ¿Vale chicos? Youtube lo descubrí Gracias a Lara Ya todos lo conocéis La grieña Lo descubrí gracias a ella ¿Vale chicos? Porque me dijo Que perdía mucho tiempo Pues jugando a la videoconsola Porque no lo grababa Y lo subía A esta plataforma Que todos conocemos ¿No? Youtube ¿No? Bien perfecto Yo empecé en Youtube Empecé solo Yo solito En el cual aquí estoy Y empecé yo solito ¿Vale chicos? Empecé a compartir vídeos Para vosotros Empecé a hacer un montón de cosas Y que sinceramente La verdad que Bueno pues Nunca me imaginé Que fuera a conseguir Encontrar a gente Como Pumus Como Cacho Como Efe de Cifa Kiki Jack entre ellos Cuando también da aquella Así que Jack Desde aquí te mando un saludo Mario Mucha gente Miquel Que fue de los últimos Que conocí en este grupo Un grupo increíble Choli 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 Que estuve aquí Hasta hace unas horitas con él Y así que bueno Conocí este grupo Que es como una familia ¿Vale? Os voy a dibujar aquí unos cuantos En representación de todos Y la verdad que Esto Esto de aquí Esto de aquí Es gracias a vosotros Lo que disfrutamos ¿Vale chicos? Dime quién es este Este es Choli Choli ¿Sí? Y este Es Miquel No, muy bajito Y ahora aquí ya A DJ Vamos a dibujarlo con un plato aquí Y pinchando ¿Vale? Ahí está Pues nada chicos Esto Esto de ahí Esto Y exclusivamente Es gracias a vosotros ¿Vale chicos? Porque bueno Subimos contenido Vosotros nos dais muchísimos likes Lo compartís Yo que sé Y esto va creciendo Y cada vez Pues esta familia Nosotros Estamos aquí ¿Vale? Y vosotros sois todos estos chicos O sea Estáis a nuestro alrededor Siempre pensando en vosotros Pensamos 24 En el molino En el molino Y ahora ahí ya empezaba a empezar Yo voy a ayudar En general Es la mejor etapa de mi vida Es la mejor etapa de mi vida Y es gracias a vosotros chicos Así que os lo tengo que agradecer ¿Vale? Que os lo veréis con todos los vídeos Así que bueno ¿Puedo ver ya lo que dibujé? Sí La verdad es que es un poco perroso ¿No? Mi vida Vista así Vista así Está en la mierda Vista así Si Si han visto el mío Yo creo que pensarán Que está peor Pues bueno chicos Aquí está mi vida En general Pues preso Al final dura la hoja Es que da una chapa Que flipa Así que nada chicos Espero que os haya gustado 15.000 No 50.000 likes Dijo Pumos 50.000 Líkes Así lo escribimos Vale 50.000 likes Vale Se ve Bien Perfecto Tenéis que darle a esto Chicos Para que no lo merecemos ¿No? No lo merecemos aquí Dibujando ciegas Inverso Algo que nunca se había hecho En YouTube hasta ahora Inverso no ha sido Sí Yo fui inverso Porque tú empezaste por aquí Y yo empecé por ahí Ah bueno Sí Yo fui inverso Así que nada chavales Como siempre Espero vuestros likes Vuestros comentarios Y nos vemos en la próxima chavales Chao Adiós Veo y creo que soy como Leonardo DiCaprio Una sopa de queso Y me termino tu plato En serio El partner me dio un son y esperia Y a ti te ha dado el pase Para ir al club de la comedia No hay verdades a medias Pongo FIFA a mi fragancia No necesitas traje Pa' mostrarnos tu elegancia ¿Quieres tradeos? Tobal ¿Quieres chistes buenos? Mmm Tobal ¿Le falta queso a tu vida? Tobal ¿Quieres vestir a la moda? Tobal ¿Quieres ser mejor persona? Tobal ¿Quieres ser feliz con tu pareja? Tobal ¿Quieres que te gusta más?